Muy buenas tardes a toda la gran familia del volei que se congrega aquí en nuestras instalaciones del Club Internacional Arequipa. Saludamos también a los socios que nos siguen en vivo por nuestra señal de Facebook. Gracias por conectarse y acompañarnos en esta transmisión en vivo. Saludamos también a las deportistas que han participado en este megaevento de volei damas. A los padres de familia, a los socios, buenas tardes con todos. Llega a su fin este megaevento de volei damas luego de unos días de sana competencia que esperamos hayan sido de su total agrado. Y desde ya les agradecemos su gentil participación. Agradecemos siempre a los equipos que han engalanado este evento deportivo. Saludamos una vez más y les damos un caluroso aplauso al equipo central volei coquimbo de Chile. Gracias por acompañarnos. El aplauso también y el agradecimiento al Club Molli Volleyball. De igual manera, agradecemos al Club Fundación Taibor. También al Club Anfitrión, Club Internacional Arequipa. Queremos saludar también la presencia de nuestras autoridades en esta ceremonia. Saludar al señor Oliver Núñez, vocal administrativo de nuestro club. Y al señor Mauricio Portocarrero, vocal de la disciplina de volei de nuestra institución. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a proceder a la premiación con las distinciones y reconocimientos a las mejores jugadoras de este evento megaevento de volei. Vamos a empezar con la premiación. Mejor bloqueo. Invitamos a la deportista aquí adelante para que reciba el reconocimiento que hace la vocalía de volei. Mejor bloqueo. Invitamos a María Fernanda Núñez Estremadoiro. Felicitaciones y el aplauso. Mejor jugadora en el megaevento de volei, damas. Invitamos a Juliana García Calderón. Invitamos a Juliana García Calderón. Felicitaciones y el aplauso para ella. Mejor atacante. Jenny Lee Contreras. ¡Felicitaciones! ¡Mejor armadora! ¡Yuliana García Calderón! ¡Felicitaciones! ¡Mejor defensa! ¡Ana Cecilia Torres Salas! premiación por equipos clasificación final cuarta ubicación vamos a invitar al equipo por favor pasar aquí adelante para que reciba además de los de los las premios correspondientes para su diploma de participación cuarta ubicación invitamos al equipo central voleicoquimbo del hermano país de chile por favor aquí adelante reciben el reconocimiento y diploma por su destacada participación en el megaevento de volei damas cuarta ubicación central voleicoquimbo de chile un fuerte aplauso para ellas tercera ubicación medallas de bronce trofeo y diploma por su destacada participación invitamos al club fundación taybor adelante por favor adelante por favor tercera ubicación tercera ubicación en la clasificación final del megaevento de volei damas club fundación taybor imposición de medalla de bronce a las deportistas representantes de fundación taybor los aben rof entregamos el trofeo entonces por haber ocupado la tercera ubicación en el movimiento de volei damas así como su diploma por su destacada participación placa fotográfica para el equipo que ocupó el tercer lugar Club Fundación Taibor un fuerte aplauso para ellas muchas gracias segundo lugar medalla de plata trofeo y diploma por participación invitamos al Club Internacional Arequipa imposición de medallas entonces medallas de plata a la deportista representantes del Club Internacional Arequipa ocuparon el segundo lugar en el megaevento de volei damas al finalizar la ceremonia vamos a hacer una fotografía grupal con todos los equipos con todos los equipos por favor no se retiren entregamos el trofeo y el reconocimiento por su valiosa participación fotografía fotografía por haber ocupado el segundo lugar subcampeonas en el megaevento de volei damas Club Internacional Arequipa un fuerte aplauso para ellas un fuerte aplauso para ellas por favor en el megaevento de volei damas invitamos al Club MOLI VOLLEYBOL medalla de oro trofeo y diploma por su participación otorgado por la vocalía de volei del Club Internacional en Arequipa que lindo este nene de Titi mira que grande tu estas tu tienes muchas novias ¿verdad? ¿cuantas novias tu tienes? ¿cuántas novias tu tienes? entregamos el trofeo al equipo ganador del megaevento de volei damas y los diplomas en reconocimiento y agradecimiento a su participación y agradecimiento y agradecimiento y agradecimiento equipo campeón entonces del medioevento de voley damas primer lugar club molly voleibol fuerte el aplauso para ellas felicitaciones la barra del equipo campeón felicitaciones a continuación voy a pedir su atención y vamos a recibir las palabras de nuestro vocal de voley mauricio portocarrero lo recibimos con fuerte aplauso buenas tardes con todos la verdad que este último partido esta final ha sido muy muy emocionante ha sido un pero un partido de excelente nivel de ambos equipos la verdad que este tipo de eventos como el masculino que tuvimos hace un mes más o menos son bastante emocionantes le gran mucha alegría mucha emoción a todo el club y la verdad nos encanta poder recibir a las delegaciones que nos visitan como es central de voley coquimbo al club mole voleibol de arequipa y al club fundación taylor muchas gracias por acompañarnos hoy en día también agradecer la presencia de todas las personas que nos han acompañado durante estas tres fechas disfrutando de estos partidos tan emocionantes y excitantes la verdad y bueno agradecer nuevamente por a todas las personas que estuvieron involucradas desde comité deportivo a a José Vargas que no pudo estar presente a Gerber siempre apoyándonos a Ronald también apoyándonos bastante en la organización y bueno esperar de que los eventos continúen si no es este año sino el próximo año y así sigamos recibiendo distintas delegaciones para campeonatos similares de otras categorías muchas gracias por su presencia y no me queda más que bueno dar por clausurado este mega evento de voleibol femenino dos mil veintidós muchas gracias muchas gracias a nuestro vocal de voley y de esta manera cerramos este ciclo sin nuevamente reiterar el agradecimiento a los equipos participantes en especial a los a las deportistas del hermano país de chile un feliz viaje y muchas gracias por acompañarnos gracias a la gran familia del voley gracias a nuestras autoridades al personal colaborador y también de manera muy especial a la cobertura que está dando puro deporte gracias por apoyar en la cobertura de esta manera hemos culminado muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad la foto grupal por favor todas nos agrupamos para la foto final mientras tanto atención yo me voy a dirigir y voy a pedir la presencia de maría fernanda núñez extremadoiro maría fernanda ven por aquí por favor podemos mezclarnos a hay que mezclarse hola maría fernanda cómo estás estamos en vivo por nuestra señal en facebook del club internacional arequipa felicitaciones ha sido denominada como la mejor bloqueo de este torreo cuéntanos cómo ha sido tu experiencia cómo ves el escenario del club internacional y un mensaje a quienes nos siguen en nuestras redes bueno a mí en particular me ha gustado mucho para en este evento creo que ha sido una experiencia muy bonita y hemos compartido una familia bonita también de voley y nada pues o sea en general me ha gustado mucho la cancha también es súper linda muy bien el escenario inigual inigualable es correcto y cuéntanos por favor invita a las socias que quieran participar y ser parte de la selección de voley qué es lo que tienen que hacer bueno yo creo que para que participen en un evento como este se necesita disciplina y al participar vas a ganar también mucha experiencia y te vas a divertir mucho qué planes tienes a futuro como selección del voley no sé todavía supongo que me gustaría ir a entrenar a lima también pero si se me da la oportunidad no muchas gracias y felicitaciones una vez más a la fotografía gracias muchas gracias a los socios que nos siguen en nuestra señal en vivo nos despedimos entonces de esta transmisión con la foto grupal del mega evento de voley damas del club internacional arequipa gracias a la gran familia del voley que nos siguen en forma presencial y en forma virtual síganos en nuestras redes oficiales en facebook instagram tiktok youtube todo toda la señal que transmite el club internacional arequipa en redes oficiales y así mismo invitarlos para el próximo domingo la gran fiesta familiar porque traemos a jampol estrauz de lima los hermanos yaipen así que desde ya hacemos la invitación para el día domingo 27 a partir de las 11 en el campo de fútbol con nosotros será hasta una próxima oportunidad gracias por acompañarnos y será en el siguiente torneo y la siguiente transmisión muchas gracias a todos